Estados Unidos ha dado una alerta al Salvador de viaje, mucho menor que la que tienen los demás países de la región, incluyendo Costa Rica. Yo que tengo familia allá, les digo, Costa Rica era el envidia y el inseguridad. Ahora el Salvador es un país más seguro que México, y nuestra tendencia de inseguridad va así, no solo bajando, sino que en picada. Se ha hecho un milagro realmente. Y ahí está, en primer lugar, la mano de Dios. En segundo lugar, el trabajo de ustedes. En tercer lugar, el apoyo del gobierno, de nuestros aliados internacionales. Pero ¿cómo es posible que a un presidente, más de la mitad de la gente que convocó a la mesa de diálogo, le dicen, no, no tengo ningún interés, no me siento con usted? El presidente de la República, Douglas, no puede ser. ¿Pero por qué? Porque se ha perdido la credibilidad del presidente en particular y del gobierno en general. Cuando usted dice que va a controlar el precio del arroz, y de repente aparece un domingo a las 7 de la noche, firmando el decreto, que le prorroga todos esos privilegios muy feos que tienen los arroceros en este país, ¿qué va a pensar usted? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde? No sé. ¿Por qué no lo vamos a buscar? Eso es lo que la gente dice. Oye, yo le pedí entrevista, ¿no me la da? No puede ser. Sí, sí.